Bienvenidos a este canal, soy Sandra y hoy vamos a realizar un copo de nieve gigante. ¡Comenzamos! Para realizar este copo de nieve vamos a necesitar hojas de papel bond tamaño carta a la cual le vamos a quitar 5 centímetros. Vamos a medir 5 centímetros a todo lo largo y vamos a recortar. Vamos a tomar la hoja y la doblamos de la parte donde tenemos el doblez de la hoja. Vamos a medir 3 centímetros. De la parte donde está doblada la hoja hacia arriba marcamos 3 centímetros y vamos a hacer un doblez. Abrimos la hoja. Abrimos la hoja y vamos a doblar esta parte en 2. De esta línea hacia la orilla realizamos un doblez. Y volvemos a doblar al llegar al centro. En el otro extremo realizamos lo mismo. Vamos a realizar 12 piezas en total. De esta forma es como nos van a quedar las hojas. Vamos a doblar que esta parte vaya hacia adentro y doblamos en 2. Vamos a utilizar pegamento de barra. Lo vamos a aplicar en el centro. En el siguiente paso vamos a realizar un corte. Vamos a medir 9 centímetros. En la otra orilla medimos 5 centímetros. Y vamos a hacer el corte hacia la parte superior que es donde se abre la pieza. Al centro cortamos. Ya teniendo cortada una pieza la tomamos como molde. Y de esta forma hacemos el corte hacia la parte superior que es donde se abre la pieza. Y de esta forma hacemos el corte a las piezas que faltan. En este lado donde medimos 5 centímetros vamos a abrir la pieza. Y vamos a aplicar un poco de pegamento. Y vamos a aplicar un poco de pegamento de esta manera. Lo estoy aplicando con un lápiz para no poner tanto pegamento. Y presionamos. Esto lo vamos a hacer con todas las piezas. Es en la parte donde medimos 5 centímetros. Vamos a unir todas las piezas. Vamos a poner pegamento en esta orilla donde está el doblez y por el centro. Vamos a poner pegamento en esta orilla donde está el doblez y por el centro. Vamos a poner pegamento en esta orilla donde está el doblez y por el centro. Ya que hemos pegado todas las piezas vamos a esperar un ratito a que sequen perfectamente. Y vamos a ponerle a esta pieza le vamos a aplicar pegamento de la misma forma. En la orilla y en el centro. Y aquí tenemos nuestro copo ya terminado. Lo único que falta de realizar es abrir la parte que es donde dejamos 5 centímetros. Vamos a ir abriendo pieza por pieza para que se forme esta flor. Y esto sería todo. Y aquí pueden ver como ha quedado este lindo copo que también nos puede servir para estrella del pinito navideño. Espero que esta manualidad les haya gustado y que la realicen. Y aquí los espero en un próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Suscríbete!